Oye, estás aquí, no vale la pena de mí Tú, mi pecho en la duda Tú, su amor a mí Tú, mi pecho en la duda 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 Tú no prometiste Dices que iré Ha pasado mucho tiempo No resistiré Mis amigos me preguntan No sé qué decir Grande pausa Esta fiesta de atormentar Chile Solo pienso en ti Me siento atrapada No engañada Pero enamorada 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 ¡Pasión fugaz! Besar tu pie Derecho de menos No puedo más No puedo más No puedo más Mi amor por ti Chile, te amo ¡Pasión fugaz! 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 ¡Pasión fugaz!